La volcadura de un tráiler de carga propició el cierre parcial de un tramo de la carretera Federal 307 por aproximadamente cinco horas, lo que ocasionó que se formaran largas filas de vehículos en ambos carriles de la vía debido a que la pesada unidad quedó atravesada sobre la cinta de rodamiento. En información preliminar se dio a conocer que el precance se suscitó poco después de las cuatro de la madrugada de este lunes, cuando el vehículo de doble remolque circulaba de sur a norte sobre la vía federal y cuyo conductor, debido al cansancio, se quedó dormido, lo que ocasionó que perdiera el control de la unidad y ésta terminara volcada sobre su costado derecho a escasos kilómetros del municipio de Tulum. Cabe destacar que luego de ocurrido el precance, conductores que transitaban por el lugar se acercaron a la unidad volcada, pero solo para llevarse lo que pudieran en ese momento ante la ausencia de alguna autoridad, sustrayendo de los contenedores que se internaron en la maleza diversos artículos entre electrodomésticos y productos alimenticios, sin importarles el estado de salud del conductor, quien, afortunadamente, solo terminó con algunos golpes en diversas partes del cuerpo debido a la magnitud del siniestro. Aunado a los actos de rapiña en los que incurrieron decenas de personas que acudieron al sitio para llevarse lo que pudieran rescatar, transcurrieron más de cinco horas desde que ocurrió el accidente hasta que fue liberada la vía, debido a que la grúa enviada para remolcar el pesado tráiler provenía de la ciudad de Cancún, lo que demoró por más tiempo de lo habitual el poder retirar la unidad de la carretera y permitir que el tránsito vehicular fluyera de nuevo a cuenta con normalidad.